Oye el ritmo, oye el sabor Palomas que andan volando Ven pagaré las albricias Un solo porque me traigas De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las dejas dar ¡Eres suave! ¡Vaya un saludo especial a nuestros amigos de Esperanza Musical! ¡Ánimo! ¡Se mueve, se mueve! ¡Qué triste vida es la mía! Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Palomas que andan volando Te pagaré las albricias Tan solo porque me traigas De mis amores noticias De mis amores noticias ¡Sí! 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 ¡Aplausos!